Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno chavales, estamos aquí en un duelo por equipo Y como estáis viendo en el título Es un live, ¿vale? Pero va a ser como En los viejos tiempos, ¿no? Como cuando subía Carlos Dutty Que subía un gameplay y comentaba ¿No? Pues esta vez es lo mismo Pero en live, ¿vale? Prefiero hacerlo en live, ya que será mucho más Entretenido y eso Y no sé, me gusta más, ¿no? Pero quiero hacer más gameplay Comentado, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que quiero, pues, yo que sé Uno cada dos semanas O cuando me apetezca, ¿no? O cuando haya algún tema del que hablar Pues hacerlo, ¿vale? Pero algún tema interesante En plan, yo que sea algún tema polémico O de moda que haya en YouTube O algo de eso Pues hablarlo aquí en live con vosotros Mientras que jugamos una partidilla aquí, ¿vale? El arma, bueno, el arma es la que me apetezca a mí utilizar Ahora mismo estoy utilizando la acá Pero como hubiese podido utilizar La WP, ¿vale? Da igual El arma no cuenta El gameplay tampoco Sino yo Por hablar un ratillo con vosotros Hablar de temas de actualidad y eso Vale, aquí no había nadie Muy bien Tengo una detrás o está ahí en medio Está en medio Bueno, pues eso Para hablar con vosotros un ratillo Quiero hacer estos videos Que antes lo hacía muchísimo Me ponía un gameplay Bueno, todo el mundo ha conocido los gameplays comentados, ¿no? Pues ya sabes, eso Pero en vez de poner un video Y yo comentarlo por encima En vez de eso, pues Yo que sé Está en live Que será mucho más entretenido ¿No? Pienso yo, vaya No sé, como vosotros queráis Lo puedo hacer Es que si no es un Es un coñazo para mí Y será un coñazo para vosotros Pues tendría que estar 10 minutos Hablando del mismo tema Me cago en tu padre, Marcus Tendría que estar 10 minutos Hablando del mismo tema Sin parar Y encima Tendría que buscar una buena partida ¿No? En live Pues bueno Te puede Te puede salir buena partida Puede salir buena Puede salir mala, ¿no? Según Pues no sé Es más como el momento, ¿no? Guau, chaval Estoy grabando por la mañana Y se supone que por la mañana Siempre hay gente mejor Pero por lo que veo No están dando mucho de sí Estos rivales, ¿no? Pues estoy ganando Mientras que estoy hablando y todo Me voy a curar Ya que tengo esa posibilidad Pues me curo Y salgo otra vez por aquí Aquí tendría que tener uno Mínimo Corre Lo tengo en medio Medio Están ahí en medio, tío Qué asco Puede ser que venga uno detrás, ¿eh? No me mates Cabrón No sé a cuánto lo había dejado No me había fijado en el daño Que le he hecho Guau Vaya mierda spray Acabo de hacer ahí Aquí hay un tío ¡Puf! Ese tampoco lo tengáis en cuenta, ¿eh? ¡No! Vale, me mata el bot Viní, tío Porque se adivinó Y justo cuando le voy a disparar Al sitio donde está Se mueve para el otro Muy bien, chavales La cilia, ¿no, eh? Pues era eso Eso es el tema del título Lo de volver a los viejos tiempos Es eso Que antes pues yo me ponía Cogía un tema Y me ponía a hablar sobre ese tema Buscaba una buena partida de fondo Y bueno, una partida Que fuese entretenida más que nada, ¿no? Y ya está Y me ponía a hablar sobre ese tema Y pim, pam, pum, ¿vale? Y después interactuaba con vosotros En los comentarios Y poco más Bueno, el bot este Se ha pasado y listo Pues lo quiero hacer aquí En counter Que no lo he visto En muchos youtubers La verdad Todos los youtubers De counter Suben partidas De competitivo O live Haciéndolo por equipo Pero Sin hablar en ningún tema En concreto Ni nada de eso Entonces pues No sé Podría estar entretenido, ¿no? Y como no lo he visto en ninguno Pues Bueno Aquí los bots Son mejores que las personas, ¿vale? Así que Hay que tener mucho más cuidado Con los bots Que con las personas, tío Yo quiero buscar gente Necesito ir a buscar gente Es que justo donde voy Están reapareciendo a mi compañero Vale Están aquí arriba Buah Viene por arriba, tú Uff Menos mal que me escondió rápido Que mi compañero es un crack Lo que os digo Que me ha matado TBS Vale Bueno Se lo he dejado a mi compañero Porque era totalmente suyo Era total Menos mal que me ha agachado Tú Que creo que iba disparando al suelo Porque me ha dado Que mal, que mal Vale Hay otro arriba Tengo otro aquí arriba 80 y 83, tío ¡Ostras! Que no te había visto Tío, con las plantas Había camuflado de puta madre ¿Qué es? ¿What? ¿No había un tío ahí? No sé, no sé Puedo hablar de los temas Que vosotros queráis ¿Vale? Que vosotros me podéis poner Algún tema si queréis Puedo hablar también Sobre counter Sobre yo que sé Lo que queráis ¿Vale? Bueno Sobre lo que queráis Y que yo esté informado ¿No? No puedo hablar de cosas Que no sepan Que no tenga ni puta idea ¿Hay uno en punto? Sí, sí, sí Había uno ¡Eh! ¿Pero qué hace? Tío, el minimapa Algunas veces trolea De una manera Increíble Te pone la interrogación En mitad del punto Y el tío está Encima de apartamentos, tío Ya me dirás tú Que hace el punto En la interrogación En mitad del punto Y el tío encima de apartamentos Pero, tío ¿A qué juegas? ¿Baguete? ¿Baguete se llama? ¡Hostia! Están todos en medio, tú ¡Corre! ¿Pero dónde vas, compañero? Te has confundido de sitio Si están aquí ¡Madre mía! Mi compañero está ciego Y yo también, tío Vale, vale, vale ¡Oh! Ya no vamos ganando la partida, tío Ahora sí ¡Hostia! Es que la diferencia ¡Tú! Me están hablando Para jugar Y yo no voy a jugar No sé Tengo ni puta idea De lo que me están comentando Ahora mismo Hay un tío aquí Hay otro tío ahí Es que lo sabía, tío Y encima ese Es el segundo No sé lo que es Pero quiero encontrar a la gente Y poderla matar Quiero ganar la partida Ya que estamos aquí Disputándonos ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? Nadie Nadie Es terror, tío Así que ese tío El primero No me puede matar a mí ¿Vale? Eso es un problema Que sea de mi equipo Porque entonces Yo no lo puedo matar Vale, vale, vale Necesito conseguir más bajas Que el de mi equipo ¡Ostras, tú! Estaban todos ahí ¿Qué bien, tío? ¿What the fuck, tío? Los más fáciles Los fallos, ¿eh? Arriba tiene que haber uno Ya ¡Ay, me he pegado la nariz! Vale, ahora ¡Oh! Y se aparece otra vez ahí ¿En serio? Ah, no, es otro Vale No hemos separado Pero muy poquito, ¿eh? ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Menos mal Que he vuelto a reaparecer Estaba muerto, ¿eh? Le saco un par de bajas Un par de bajas Que eso se remonta En un momento, ¿eh? Pero es otro Distinto ahora Vale, este Este es el que va segundo ahora, ¿eh? A ese sí lo puedo matar yo Y él me puede matar a mí Que eso también Tío, ¿en serio? No encuentro a nadie, tío Me van a ganar Me van a ganar Me van a ganar Me van a ganar Porque lo sé Están ahí ¡Corre, corre! ¡Cóndete! ¡Cóndete, coño! Vale ¡Uf! Hay mucha gente ahí, ¿eh? En jungla Un jungla También tengo gente Y aquí Nada, tío Y me viene ahora por detrás Es que Estos respawns son increíblemente Cuando matas mucho en un sitio Te empiezan a reaparecer alrededor Y eres un puto crack Y eres un puto crack O no te los cargas, ¿eh? Como ahora mismo Los tengo todos aquí en palacio Pero también vienen por aquí Porque lo sé yo, vaya Mierda de orientación Tengo, chaval ¡Tú! Un segundo Vale, hemos ganado, chaval Espero que os haya gustado A 3.8, chaval A 3.41 Baja Bueno, me parece que os he gustado Llegar a 50 Pero bueno No pasa nada, ¿vale? Así que Espero que os haya gustado Lo dicho Dejadme a vosotros Otros temas interesantes Que queréis que hable Y hablaré sobre esos temas Y esas cosillas, ¿vale? Y estos vídeos Pues los haré Cuando haya algún tema interesante De que hablar, ¿vale? Así que nada más Espero que os haya gustado El like favorito Y compartirlo con otros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!